Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Números en pantalla, atención, atención everybody y todo el mundo, números en pantalla, que hable el pueblo, que hable la gente, le tengo un bombazo. Ay, un bombazo. A mí me gusta oír los tiros y la voz, mame yo. Máximo Castro Silverio, en la despedida del día de ayer. Deja que se vaya en paz, tranquilo, para su casa. Ay, no, ay, no, ay, no. ¿Qué es lo que le está pasando a Máximo ahora? Don Máximo Castro Silverio. ¿Qué es lo que tiene Máximo? Tiene algo que decirle a la población de Santiago. ¿Pero y qué será? Al país y al mundo. Le está pidiendo perdón por tanto tiempo que duró ahí. No, 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 no. Pero es lo mínimo que puede hacer Máximo Castro. Sus amigos socios del PRM, dice él. Amigos socios y relacionados. Del PRM que eran candidatos junto con él en la boleta. ¿Qué pasó? Dice él que contrataron sicarios. ¿Sicarios? Para tratar de amedrentarlo y que le dijeron que se fuera de Santiago si quería preservar la vida. ¿Y ahora fue que salió con esa vaina después de tres meses, de dos meses de las elecciones? Él explica en el video completo, porque ahí hay una parte, nada más. No, no, David, escúzame, escúzame, escúzame. No quería que se viera esto como un pataleo porque perdí. Que no se viera como un pataleo porque perdí. Escúzame, pero que eso a él no se lo dijeron, según lo que tú me estás diciendo. Después de las elecciones, fue antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Entonces, en medio de un proceso electoral, no me dejaste de eso. Le hacía mucho daño al partido. No, eso es una falta de respeto de él hacia su familia y hacia él mismo. No, 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 no. Óyeme, yo creo que las autoridades del partido tienen conocimiento de lo que él planteó. De lo que él le planteó. Pero y entonces, ¿dónde queda el papel que se debe jugar como ciudadano serio y responsable para usted denunciar cualquier acción de esa magnitud? El daño político que le hacía a esa alianza y al PRM la circunscripción número uno era demoledora. Por eso se preservó Marino. Dijo él, dijo él o va a decir quién fue. Va a decir, está haciendo un escrito. ¿Un qué? Un libro. No, hombre, por Dios. ¿Qué libro del diablo? Tenemos el video por ahí más adelante. Memoria de un cortesado en la era de Trujillo con las siete páginas en blanco. Va a ser el libro entonces. Señor director, usted tiene ese video de Máximo Castro. Póngalo ahí. Ponga al público en contexto. Sobre lo que se está viviendo en la Cámara de Diputados. Vamos allá. Nosotros abrimos un comando de campaña. Y yo tenía compromiso con mi candidato a la presidencia de la República, que era Luis Abinader. Y ese comando de campaña era un espectáculo, porque fue bien diseñado. Y estaba en un sitio estratégico, el más estratégico que había. Porque después no había otro comando de campaña en ninguna parte que no fuera de esta entrada arriba, donde viven los ricos. Y eso parece que molestó a nuestros aliados. Y eso probablemente nos costó el puesto. En la nueve victoria del 86 a esta parte, nunca tuve que hacer nada malo para nosotros ganar. Y a mí me combinan a que abandonara Santiago, si quería estar vivo. Porque había una banda con sicarios amenazándome a mí y a mi familia. Y yo no había dicho nada. Y lo estoy diciendo ahora. Pero tengo que decirlo, ¿saben por qué? Porque cualquier delincuente de ese se puede entusiasmar un día conmigo o con mi familia. Y si yo no lo digo, soy un irresponsable. Todo eso estará plasmado en el humilde escrito que está muy adelantado. Sicarios contratados para matar a Máximo Catro, Silberio y a su familia. Por candidatos del PRM, la circuncrición 1. Esa circuncrición 1. ¿Quién es que está la circuncrición 1? De donde salió Miguel Gutiérrez. Tú que te. Robinson Díaz. Ahí está Fausto Domínguez. Metió un lío de tierras. Ah, pero ahí lo que hay es un lío del diablo. Ahí lo que hay es un lío del tigre peligroso. Un lío del tigre peligroso. Entonces, ahora yo lo que te voy a decir es algo. Marino Collarte no se había enfrentado. Era luchando a lo interno del PRM con esa alianza que estaba. Diablo. Y le dijeron, Marino, te vamos a arrancar la cabeza. Si tú ganas, te vamos a matar a ti y a tu familia. Al viejo estilo del cartel de Sinaloa. Pero te voy a decir algo. Coño, una zona digna de manejo, desgraciadamente. Porque ahí está la prueba con el señor Gutiérrez. De carteles de drogas. Ay, mi madre. Porque ahí está la muestra. ¿Quién salió? Le creo todo lo que dijo ese señor. No, no. Máximo Castro. Él dijo lo que... Protege tu familia. No te deje matar. Máximo Castro dijo lo que yo le dije a ustedes ahora mismo en el aire hace unos minutos antes de poner el video. Es un acto de irresponsabilidad de Máximo Castro. No, no, no. Perdóneme. Perdóneme. No, no, no. Perdóneme. En medio de un proceso tú no puedes saltar con una vaina, José. No, no, perdóneme. Mi familia y su familia están por encima de todo. Hasta usted mismo. Su responsabilidad política. No, no, perdóneme. Él puso en contexto. Perdóneme. Un hijo. Usted se está jugando que le maten a su mujer. Porque aquí hay gente que son capaces de todo para llegar al Congreso Nacional. Y usted lo sabe, Máximo. Él estaba conviviendo con ellos. Y le voy a decir otra cosa. Él estaba conviviendo con ellos. Y le voy a decir otra cosa a usted, Máximo. Usted no puede estar esperando ni que hacer un escrito. Déjese de esa vaina. Someta. Usted tiene que proceder ante los tribunales de la República Dominicana a través de la Fiscalía a someter a quien lo mandó a amenazar a usted. Y él sabrá a quien lo mandó a amenazar. Pero él tiene que saber porque se lo cogió en serio. Ay, coño. Si él se lo cogió en serio, usted no va a coger una denuncia que le haga Juanito el Loco que está abajo de aquí de Luna TV. Usted va a coger una denuncia en serio cuando usted sabe de dónde viene. Y para lo que es ese individuo que le está diciendo eso a usted. Por eso lo dijo. Y Máximo Castro Silverio hasta se anugó ahí en las declaraciones que estaba dando en el Congreso. Su familia. Por lo que te estoy diciendo. O sea, que Máximo Castro Silverio sabe, parece ser directamente de dónde venía eso. Lo combinaron a que perdiera. A que perdiera las elecciones. Tiene la pena de arrancarle la cabeza a él o a un miembro de su familia. Al estilo los boxeadores y la mafia que operan detrás de los boxeadores. O tú pierdes o te mato tu papá. O te arraso con tu familia. Al estilo de narcotráfico. Y esa circuncrición. Y la circuncrición 3 tiene muchos problemas. Que tiene cebao. Digo, ahí estaba Miguel Gutiérrez. Ahí no se sabe ahora. Pon esa llamada al aire. Habla el pueblo. Que hable la gente. ¡Habla! La denuncia peligrosa. Es que tú no le tienes que decir a Máximo cuándo lo debes hacer. Eso es lo que a mí no me ha gustado. Es el manejo que él quería con esa situación. Para no hacerle daño al partido ni a la alianza. Déjate de eso. Ahora tú le quieres dirigir la vida política, Máximo. Él tenía que tener los pantalones en el momento y decirlo, denunciarlo. Sí, porque él estaba abusando con la vida de toda su familia. Jugando a Dios, pero venga acá puso en peligro a su familia. Aunque él desistió, maestro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! Tira para adelante. Hermano, Giovanni García desde Michigan. Desde Michigan. Es un gran amigo locutor de Santiago. Rapidito y en el aire. Dale. Saludo para ti, hermano. El más informado de nuestro país, ¿quién es? El presidente de la república. Entonces, ¿cómo es posible que él siga nombrando personas que tienen ciertos vínculos con ese mundo oscuro? Además, se ha rodeado de personas que él sabe perfectamente cuál es su procedencia porque es el hombre más informado. Y hasta fotografía con ellos. Exacto. Y hay un tema, José, que realmente yo pienso que en algún momento usted ha dicho que el presidente es un hombre serio, que esto es lo otro. Pero fíjate bien. Sí. Si tú tienes hijos, y yo sé que lo tienes, y tus hijos llevan algo robado a tu casa, tú debes de saber que tus hijos están en algo malo. No, yo no lo debo saber. Yo lo que te voy a decir es que lo voy a descubrir rápido, el mismo día. Exacto. Entonces, ¿cómo es que él no procede a actuar en contra de esas personas realmente? Eso en poca palabra le llamamos complicidad. Entiende. Y que ese ministerio público realmente alguna vez sea independiente que nunca lo ha sido. Exactamente. Porque se inclinó, se inclinó para una ala. Bien. Gracias, Yoba. Gracias, hermano. Seguimos. Habla. Hola. Hola. Buenas tardes, bendiciones. Buenas. Desde Gaspar Hernández, escuchándolo y viéndolo siempre. Adelante, hermano. Tú sabes qué pasa con esos diputados, senadores, presidentes y todo esos grupos de ladrones que ponemos en los gobiernos. Ajá. ¿Qué pasa? Que ellos hacen sus sociedades con los narcotraficantes, con los delincuentes, sicarios, y de última vienen a querer salirse sabiendo que de esa vida no hay salida. Ah, entonces, ¿qué es lo que tú me quieres dejar dicho? Yo estoy como medio bruto. Lo que yo te quiero dejar dicho, es que ese diputado estaba confabulado con esos tigres. Ay, mi madre, no, Máximo Castro. Pero Máximo Castro, Máximo Castro, lo que esté denunciando es que a él es que le quieren arrancar la cabeza. Sí, sí. ¡Hola! Mi hermano, feliz viernes. Igual para ti, hermano. Mi hermano, aquí en Salasota hace un calor, compadre, 117 se siente. Esos son cuántos, 35, 37 grados Celsius. Pero esa es la sensación térmica, lo que tú me estás hablando, o la temperatura. No, se siente a 117 grados. O sea, esa es la sensación térmica, lo que tú sientes. Ok. Exacto. Ya tú sabes, hermano. Arranca para ahí, se la ven para acá, que aquí hay buenos ríos. Yo siempre voy, y me gustaría toparme con ustedes ya y saludarlos, porque de verdad, hay demasiado, demasiado, este, ¿cómo es este cojones ahí? Venga para acá cuando quieras, para que se le pegue el valor. Ya lo sabes. Dime todo, hermano. Hermano, ¿por qué el dominicano se cree que el presidente es como un rey, como que no se pueden tocar? Así es que lo tenemos desde las dictaduras. No sabemos. Porque las dictaduras crearon. Un país presidencialista. No, no, es que las dictaduras crearon ese modelo. Pero ¿qué? Porque mira aquí, nosotros allá a Trump lo tenemos ya, este, cargándole muchísima baya. La gente tiene que despertar, men, que se bajen de ahí, los presidentes son unos tigres. Muy de acuerdo, tío, muy de acuerdo. Eso tiene que, hay que someterlo también. De acuerdo. Ellos son humanos igual que nosotros. Y empleados nuestros. Empleados. Claro. no debe tener ningún privilegio que lo bajen el dominicano tiene que despertar menos coño mano yo estoy de acuerdo con él habla muy de acuerdo con él mira para adelante tiene miedo buenas hola para mí el que está hablando es un pendejo disparate disparate recuerda que Máximo no era oposición hermano Máximo era un aliado ahora yo lo que creo que hay un miedo son los de tu partido hermano mío que los están llevando para Estados Unidos espéralos allá si tú quieres no no siempre lo tiene que ver con eso mira hola habla te voy a decir algo en breve buenas dígalo buenas buenas tardes el caballero que llamó de por allá que dice que que el presidente no se puede tocar que harán que para acá como nosotros y como ustedes a decirle aquí mismo agua pía aquí agua pía bravía aquí que fácil de allá pero José David escuchen esto yo estoy mirando reportajes donde dicen que una parte del metro que están haciendo en el Hospital Duarte han habido muchísimos derrumes muchísimas cosas que no han podido los Estrellas que son unos estafadores del Estado no han podido resolver entonces yo me pregunto aquí están prometiendo que van a hacer y midiendo la otra línea de metro para Boca Chica una parte para Boca Chica cuando no han resuelto allí cuando aquí hay muchísimas aulas que están cargadas y otras están por mitad que no han terminado cuando la capital se está inundando en agua y no han hecho nada entonces quieren iniciar obras nuevas cuando hay obras que están por mitad que no saben cómo van a resolver el progreso no se detiene hermano el progreso no se detiene hermano el progreso es el que se queda atrás Boca Chica organizate con un grupo ahí especialmente el Estrella ese que ese hombre debería estar preso hace mucho igual que Macarrulla que han estafado a este pueblo que han hecho lo que ha dado a su maldita gana y igual que el albicio también le vamos a entrar señores como decía el caballero tenemos que despertar porque si no despertamos y cogemos las armas lo que haya que coger para enfrentar a esta gente este país se jodió muchas bendiciones gracias hermano pero para eso no es solamente nosotros estar hablando en los medios de comunicación llamando y hablando en los programas es que hay que ir al mando los grupos de hombres valientes de este país coño enfrentando corruptos y cada vez que nos convoquen estar al frente estar al frente y no hacer lo que hizo Máximo que se escondió ¡Hola! es eso digo aquí hay un tigre peligroso ¡Buenas! ¿Te quedaste? está ahí ¡Habla! ¡Adelante hermano! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! él lo está pensando si lo está pensando a lo que él lo piensa ¡Vien! ¡La tierra cobarde los opinadores están al aire ¡Atención Máximo Castro Silverio! ¡Si te falta valor coge para acá! ¡Que estamos así más recibo ver! ¡Rebozados! ¡Timbi! pero hay un problema lo producimos en cantidad industrial y como tú necesitas lo tuyo avisa que te vamos a mandar los fugones para allá de los opinadores ¡Ya! para que te arme de valor y le digas a Santiago y al país ¡Óyeme! ¿Quién era que te quería joder? y si no coge por de Joselito Mayella cuando tú vengas de allá de la capital párate en Mayella que te están esperando para darte valor vamos a la pausa regresamos ¡Máximo! Génere Autocentro gomas, lubricantes, baterías Génere Autocentro en la autopista Joaquín Balaguer kilómetro tres y medio carretera Santiago Navarrete ahí está Génere Autocentro o llámelos al 809-575-4142 Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro